Claro, todos los comerciales quieren que les des esa varita mágica, ese secreto, ese qué, cómo tengo que hacer delante al cliente de cara que me dé su sí, y eso normalmente dicen que los sí están después de los no, y ahí en medio está en esa objeción que te ha puesto tu cliente en forma de no y lo que tú haces, entonces todos quieren tener esa respuesta mágica o gloriosa que le van a dar al cliente y que por supuesto también tienen que preparar tú aquí, ¿qué consejo le darías a un comercial en cuanto a cómo se tienen que trabajar esas objeciones? Pues de nuevo, a mí es que me gusta mucho el ajedrez, confieso aquí en la entrevista que en Petit Comité, que ahora que no nos ve nadie, que no nos va a ver nadie, que llevo años sin jugar al ajedrez, pero me encanta, he sido un muy buen jugador de ajedrez a nivel amateur, no se entiende, y la verdad es que la respuesta es la misma, el problema es ese, o sea, tú tienes una, ¿cómo te explico?, tú tienes una partida de ajedrez y como te he dicho antes, ¿no?, tú quieres jugar con una cosa, ¿cuáles son las reglas?, ¿cuáles son los sistemas?, ¿vale?, ¿cómo dices tú?, ¿cómo llegas tú a los síes?, como tú dices, ¿vale?, tendrás que llegar mediante los noes, sí, ¿cómo te toman los noes?, a mí, mira, te digo una cosa, a mí los noes, a mí me gusta que me digan que no, y dices, este es el aire de la pinza, a mí, a mí me gusta que me digan que no, porque no hay nada más frustrante y más peor que cuando estás en una llama telefónica y te dicen, sí, 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 cuando alguien dice, sí, 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 tú dices, a ver, esto no funciona, esto no va bien, porque nadie en su servicio dice que sí siempre, dices, sí, no, no, claro, entonces, cuando a mí me dicen que no, digo, bien, ahí hay un no, pero no, ¿por qué?, así que, claro, esto es como una partida de ajedrez de nuevo, si tú coges las aperturas, siempre son las mismas, apertura española, caballo E4, peón tal, siempre es igual, o sea, en la venta telefónica, igual que en la venta presencial, sí, dependiendo del producto o servicio, las objeciones son siempre las mismas, eso es verdad, entonces, al teléfono hay una ventaja que todavía la mayoría de la gente no lo sabe, me lo voy a contar aquí, y es que en ausencia de lenguaje no verbal, el argumento más potente es el ganador, repito, en ausencia de lenguaje no verbal, el argumento más potente siempre es el ganador, entonces, partes con ventaja, más que en un lenguaje no verbal, porque si tú sabes que te va a decir, es muy caro, no me interesa, lo tengo que consultar con el jefe, la pareja, la almohada, el perro, el que sea, si tú ya sabes es que te van a decir eso, cuando tú armas en tu guión de ventas, que es lo que yo hago con mis clientes, un guión de ventas en el que tienes los argumentos más potentes, y lo dices con seguridad y con el tono adecuado, eso hace, no magia, pero eso hace, vamos, eso hace que la balanza se incline a la hora de vender, ¿no? Entonces, por eso, las objeciones son algo bueno, son, al menos para mí, y lo que enseño a mis alumnos, es la oportunidad de ver qué es lo que separa de la venta al prospecto y a la venta, y meterte en medio y construir el puente y arreglarlo, entonces, con decisión, pum, cierras. Fantástico, vale, nos quedamos con que exigen esta detección, no tenerle miedo y sobre todo tenerlo preparado, ¿no? Es lo que entiendo, que claro, queremos, queremos, pero, ostras, lo que no queremos es hacer los deberes, muchas veces, ¿no? Que nos encontramos con que, uh, ¿qué le tengo que decir? Ya, ostras, te has parado a pensarlo, ¿no? Por lo menos, pero bueno.